Música Quieres pa' mi tinta Lo que tu digas Pide por esa boquita Las rosaditas Te vamos guaro Y una botella te quinta A tus amigas Si ganas Pa' toda la semana Llevamos a Mari También Mar Maguana Si ganas Pa' toda la semana Llevamos a Mari También Mar Maguana Música 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 Gracias por ver el video.